Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Hermanos, hoy 29 de junio es la solemnidad del martirio de los santos apóstoles Pedro y Papa, que son las columnas de la Iglesia Romana. El texto de los Hechos de los Apóstoles nos habla de una liberación milagrosa de Pedro en Jerusalén. Pero Herodes había mandado por represa a Pedro y el crimen de algunos cristianos satisfacía la curiosidad de los judíos y la hazaña que los judíos tenían contra los cristianos. Por eso, si mataban a Pedro, la cosa iba a ser muy solemne. La noche anterior del martirio que iba a ser de Pedro, Pedro es sacado de la cárcel por mano. Y entonces él huye y no es decapitado en Dios. El apóstol Pablo nos habla del testimonio de su final, del final de su vida, en clave precisamente por fe. Él va a entregar su vida en Roma, a pesar de toda la defensa, a pesar de todo lo que él ha hecho con los cristianos, y será precisamente el espectáculo para los judíos residentes en Roma y para muchos romanos que no gustaban a los cristianos. Y el texto del Evangelio nos habla de la confesión de Pedro, Pedro que confiesa al Señor. Por eso estas dos figuras, Pedro y Pablo, serán claves en la Iglesia Romana, porque se constituyen uno por la confesión de la fe en el primero en la Iglesia en Roma y el otro por la espada y la predicación del martirio en el primero en Roma. Así que la Iglesia Romana, que contrasta con la Iglesia Griega, en la cual Andrés será el jefe de esa Iglesia y reconocido allí, es precisamente la solemnidad del Evangelio Santo en Roma occidente, y por tanto es la fiesta del Padre. En el Padre de la Palabra hay una lección divina donde explica muy bien todos estos elementos. En la comunidad de su casa, en estos días de estar en la casa, puede usted encontrar allí muchos elementos que nos ayudan a recomprender la vida y el espíritu de estas figuras importantes para nuestra Iglesia Romana. Buen día, buen aportado. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com Más información, sanpablo.com